Hoy se linchó con una ferocidad digna de las malas causas a estas mujeres que hace tres días tenían alegres e ilusionados a millones de mexicanos. Un equipo de alta calidad y muy alegre es el equipo mexicano, repito, mexicano. Es decir, el equipo reconocido como representativo por los directivos mexicanos. El equipo femenil de softball que terminó en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues resulta que circularon unas fotografías de donde se desprendió que algunas de las jugadoras habían tirado a la basura sus uniformes antes de abandonar la Villa Olímpica. Fueron duramente criticadas por las autoridades deportivas mexicanas. Se dijo que no volverán a representar a México en Juegos Olímpicos y se les agredió con grosería nacionalista en las redes sociales. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron estas mujeres para merecer una agresión así? Estas mujeres que generosamente nos dieron su mejor esfuerzo. Algunas de ellas no quisieron llevarse sus uniformes y los tiraron. Además, varias de ellas son mexicanos estadounidenses. La mayoría de ellas juegan en universidades o ligas de aquel país, por lo que tuvieron que soportar, además, insultos patrioteros propios de un nacionalismo fuera de lugar, autocomplaciente, burdo. Sí, muchas son también estadounidenses, pero cumplieron con los requisitos para representar a México. Hoy precisamente anuncia el Banco de México que las remesas que llegaron al país en mayo alcanzaron la cifra récord de cuatro mil quinientos catorce millones de dólares. Gracias, 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 muchas gracias, paisanas y paisanos. Gracias, 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 paisanos y paisanas. No está por demás recordar hoy, como lo hizo Linegi ayer, que si la economía mexicana libró la crisis de la pandemia, fue en buena medida o en gran medida por las remesas que nos mandaron esas mujeres o sus hermanos, sus papás, primos, abuelos, novios, colegas. No está por demás recordar dos cifras esta noche, 40 mil 600 millones de dólares vinieron de mexicanos americanos en 2020 y en los cinco primeros meses de este año va casi la mitad o iba casi la mitad. Es decir, vamos a tener otro año récord en récord en remesas. Gracias a esas sombolistas por las alegrías que nos regalaron y gracias a ellas y a la cultura y economía de ellas por sus miles de millones de dólares sin los que, quién sabe, en dónde estaría México. Como bien lo recuerda, mes con mes y quizá lo haga mañana o el lunes otra vez el presidente López Obrador. Por cierto, Daniel O'Toole, que es la pitcher y la líder del equipo olímpico mexicano de softball, escribió después del hinchamiento un texto al que se sumaron las demás jugadoras, escribió Daniel O'Toole. Hoy lamentamos que las acciones de nuestro equipo hayan causado tanta decepción a nuestros seguidores. Nos enorgullece vestir los colores de México y dar esperanza e inspiración a otros jóvenes de ascendencia mexicana. No teníamos intención de faltarle el respeto a nuestro país ni a nuestra bandera. Que cada quien, que cada quien se quede con su opinión, de eso se trata, pero en este programa la recordaremos por la entrega, talento y alegría con que representaron a México. Vámonos a otras cosas.